En esta oportunidad les traigo la danza del carachunchu. En este mensaje de mi danza vengo a traerles lo que es que valoren. El ciudadano bicentenario debe valorar y respetar su cultura e identidad y la reforestación en nuestra naturaleza del Perú. ¡Que viva el Perú! 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 ¡Que viva el Perú!